Comenzamos a esta hora en primera página con Miguel Marín, ingeniero agrícola, secretario de Alimentación de la Gobernación del Estado Miranda. Señor Marín, el acompañamiento técnico quedó pendiente antes de irnos a la pausa, y también la organización de los gremios acá en el Estado Miranda, o de ese gremio más bien dedicado al rubro agroalimentario. Sí, mira, el acompañamiento técnico lo hemos enfocado básicamente en el rubro bandera de Miranda, uno de los rubros de bandera que es el cacao, ahí empezamos a desarrollar toda una serie de estrategias para acompañar a este sector. Hay 350, en promedio 350 personas, entre técnicos de campo y equipo de apoyo, que está desplegado en los territorios atendiendo situaciones como el efecto de la escoba de bruja, atendiendo situaciones asociadas a algunas enfermedades que afectan a lo que es la producción de musasias, de cambures, de plátanos, que también es muy importante en Miranda. Entonces, ahí tenemos desplegados un grupo importante de personas que no solamente atienden este rubro, como decimos, estas son las anclas, pero alrededor de ellos hay otras dinámicas que también estamos apoyando. Entonces, generamos unos puntos y círculos territoriales y por esa vía atendemos diversos temas. El otro gran esfuerzo que estamos haciendo es en café. Nosotros estamos desarrollando un programa que se llama Ruta del Café Mirandino, a través del cual también tenemos instalado un equipo técnico con la Universidad Central, con diversos técnicos asociados a la gobernación, a los productores y otras organizaciones que nos están permitiendo atender de manera directa esa superficie cultivada. Entonces, bueno, allí hemos avanzado. Lo que apostamos a la organización de los productores para que lo que nosotros orientemos, coordinemos con ellos en términos fitosanitarios, en buenas prácticas agrícolas, entre otros elementos, puede irradiarse a la zona a través de lo que decimos nosotros, el productor tiene que convertirse en el promotor de las buenas prácticas agrícolas para poder sostener sus cultivos. No tiene que esperar que el técnico vuelva a su superficie cultivada para atender el rubro. Nosotros generamos condiciones para formarlos, darles algunas orientaciones, y por supuesto que eso se replique en los demás sectores. La organización en Miranda, la mayor parte del sector está asociada a pequeños, medianos productores. Tenemos 830 voceros en todo el estado, por municipios, por zonas y por ejes productores. ¿Y allí están involucrados públicos y privados? Sí, sí, claro. De hecho, la mayoría son privados. La gran mayoría ahí son privados. Y bueno, por esa vía, más las asociaciones de productores, por ejemplo, Vinos Caprino, la de los cafeteros, los cacaos. Que por cierto, Vinos Caprino está muy organizado en todo este tema de la feria. Se ha visto por allí bastante activo este sector. Es una de las más organizadas que tenemos en Miranda. Pero también hay varias en cacao, hay en café, hay todo el tema de la pesca. Entonces, bueno, esas organizaciones también las hemos estado orientando para que nos acompañen en todo esto y ha sido muy interesante lo que hemos hecho porque hay armonía, nos reconocemos todos en una misma mesa de trabajo y por supuesto hay motivación para recuperar la confianza en el agro mirandino. Ahora bien, hablemos de la Expo Miranda para este 2024, desde el 20 hasta el 24 de este mes de marzo. ¿Quiénes van a participar? ¿Está abierta? ¿A qué productores? ¿A qué rubros? Sí, el miércoles próximo empieza la Expo Feria Agropecuaria Nacional Miranda 2024. Este viene siendo la consecuencia de una agenda que hemos estado impulsando desde Miranda para convertir el Parque Bolívar en una gran bisagra para el agro venezolano. Empezamos con propuestas mirandinas y bueno, ahora se fue a todo lo que es la capacidad productiva de Venezuela y en este caso, esta Expo Feria la estamos desarrollando con el sector productor de búfalos todo el tema de las asociaciones, cámaras, productoras de búfalinas de Venezuela vamos a tener ganado caprino y ovino, los rebaños menores y algunas muestras de ganados vacunos. Entonces se trata de una feria asociada a estos tres grandes sectores que vienen creciendo, vienen recuperándose, vienen desarrollando una inmersión muy importante en el país y en Miranda y bueno, en términos de quienes participarán son ellos tres. Ahora, junto a esos tres sectores viene toda la cadena de valor asociada, o sea, vienen las industrias, viene todo lo que tiene que ver con los emprendedores, con los empresarios, con la parte académica, técnica asociada a todo esto. Entonces vamos a ver una feria que va a tener allí en Parque Bolívar una muestra de más de 1.200 animales y unas 140 firmas comerciales que ya están participando de manera oficial. Entonces es muy interesante porque, repito, estamos conectando lo primario, incluso desde los pastizales, la semilla, pasando por el bienestar animal hasta, por supuesto, los productos terminados de toda esta industria. Ya para finalizar, señor Marín, le consulto. El tema del consumo, del poder adquisitivo, ¿cómo es evaluado desde la Secretaría de Alimentación de la Gobernación? Sí, indiscutiblemente está pasando por una situación de grandes limitaciones producto de las condiciones estructurales de la economía venezolana. Nosotros estamos apostando a que esto, por supuesto, en los próximos meses se modifique, cambie y que pueda el venezolano tener una capacidad de consumo mayor para, por supuesto, beneficiar toda nuestra cadena de valor agrícola. Entonces, por supuesto, hay un consumo que está restringido, pero que toda la oferta de productos de muy buena calidad y sobre todo oferta de productos nacionales está a disposición de nuestro pueblo para, por supuesto, en lo que las condiciones mejoren, garantizar que esos productos estén en la mesa del venezolano. Y creo que son las apuestas que hay que hacer y por eso estas bisagras, estas exposiciones, el encuentro diario con los productores en el campo para que no pierdan la voluntad y su optimismo y, por supuesto, mantengamos la producción en todos nuestros campos. Gracias, Miguel Marín, ingeniero agrícola, secretario de Alimentación de la Gobernación del Estado Miranda, por habernos acompañado esta mañana a revisar un poco el panorama de ese sector productivo acá en esta entidad y, por supuesto, también las previsiones para esta Expoferia Agropecuaria Miranda.